Me encanta poder escucharte y poder escribir cada uno. Hice tu comentario. Oiga, hay una canción que hoy nos va a hacer bailar todo, pero en especial, que nos va a hacer bailar el mono. ¿Usted le entiende a esto? Bueno, pues vamos con Natalia, aunque sí le invitamos a especial. Yo creo que hemos prometido, señoras y señores, que está con nosotros Alberto, llamada que va a ser nuestro muerto de baile. Así es que no es perfecto para que ustedes, ya les haremos dicho Alberto, bienvenido. Y tú nos vas a estar visitando en el día también. Vamos a visitarlo lunes, miércoles, y bueno, el productor es el que va a hablar y a ver si es otro día más. Pero en este momento, en cuanto a las ciencias. Lunes, miércoles, para dobar el género, ¿verdad? Hay un capítulo de la cifra que se nos tomen los técnicas, de las cifras que le invitamos a decir que nos toquen los técnicas. Sí, eso es el caso de que hacemos un poquito bailar, pero sobre todo que tengan buena atención en el día para escuchar la mañana. Y también, pero, ¿verdad? El baile que sigue, se llama baile del mono, de mi gente, no es el sentido de que nada dejo. ¿De qué pasa es que en la parte de mi hija es el sensor, de la cifra que se nos toquen los dos de los dos de los dos de los dos? ¿De qué pasa? Oiga, ¿quién van a hablar de los dos de los tres? Oiga, porque nosotros tengo esta es mi intervención, para que tú no te denes cinco. Ellos vayan... ¡Uy! Venga. ¿Puede la policía? ¡Gracias! 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 ...y ahora... ...al el paso de la mona... ...3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10... ...y ahora... ...4, 5, 7, 8, 11... ...al el paso del mona... ...en antiguos... por qué i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!